Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. En este caso voy a hablar del código sagrado 4444, 4444 y también del 444444. ¿Qué significa el 4444? Cada número o código sagrado es una decodificación de una señal, de una manifestación que se va a dar en tu vida. Entonces estos códigos se pueden activar, uno los puede trabajar, de pronto empiezas a ver ese código a lo largo de tu día, ¿no? Tú vas conduciendo, miras un cartel y vas a ver 444 o te van a dar un número de teléfono y la parte final de ese número de teléfono es 4444. Vas a empezar a soñar con este número. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Los ángeles te están cuidando, el universo guía tus pasos, el universo te está cuidando, sabe que es lo mejor para ti. Tú estás protegido, estás yendo por el camino correcto. Bueno, el 4444 significa esto. Ahora, el 444 más específicamente significa esto que expliqué antes, pero también es, te está dando señales el universo para que te sientas tú seguro, para que despiertes la fe interior de que estás yendo por el camino correcto. Y nada de lo que te pasa, pasa por casualidad. Entonces, esa es mi lectura de lo que significan estos 12 códigos sagrados, o números sagrados, le podemos decir. Pero yo te invito que si tú empiezas a visualizar este número, tú empieces a sentir, según tu manera de percibir las cosas, qué podría significar para ti. Es muy importante utilizar la intuición, ¿no? Porque si a mí me llega el 4444 a través de un sueño y lo empiezo a ver en todos lados, y abro Google y de pronto me sale información respecto a ese código sagrado, si me llega a mí significa que yo puedo resonar y entender. Entender cuál es el significado de ese número, puedo asignarle un significado. Podría ser todo esto que explico yo y mucho más. Depende de la persona, depende del caso, pero intenten sentir lo que para cada uno de ustedes representa este código sagrado. ¿Cómo se activan? Bueno, primero se pueden activar con visualizaciones, pero simplemente si tú entiendes el significado del número y te lo repites mentalmente y tú lo puedes escribir en tu casa, por ejemplo, el 444, podés escribirlo 4 días, 44 veces por día. O sea, escribís en una hoja 444, 44 veces el segundo día, 444, 44 veces hasta hacer 4 días, luego quemás los papeles. Y eso va a ayudar a meterlo en tu mente, a programarte, a programarte que es como un decreto, es como una afirmación. Yo decreto que mi camino está cuidado por los ángeles de Dios o mi camino está protegido por el universo. Tengo que ver las señales, las señales me van a dar fuerza, mi camino es el correcto y se va a manifestar todo esto en abundancia, en amor. Tengo que tener fe. Entonces eso se empieza a manifestar en la vida de uno, o sea, uno empieza a sentir que está en el camino correcto, que está protegido y entonces te da más fe, te da más fuerza. O sea, se puede activar así, hay un montón de maneras de activarlo. Pero simplemente siendo consciente de lo que significa ese número que a ti te aparece por todos lados, ya se activa el número. Si tú crees en el significado, por eso es muy importante pensar en cuál podría ser el significado para cada uno. Uno puede inventar sus propios códigos sagrados, sus propios números, de hecho hay un montón de secuencias numéricas que sirven, no sé, para sanar, para comunicarse con un ex, para traer prosperidad, para ganar más dinero, etcétera, etcétera. Y todas están bien, y simplemente es una decodificación. Si tú dices, yo soy abundancia y decreto la abundancia en mi vida, podría ser lo mismo que decir 21.583. Para mí eso que acabo de decir es el 21.583. Cada vez que termine un día donde usted escriba 44 veces el 444, diga así será, hecho está, amén, así sea, diga algo y agradezca, diga algo que tenga que ver con esto, esto es así, esto ya está ocurriendo en mi vida, esto se está manifestando en mi vida, lo acepto, así sea, amén, gracias. De una forma muy sencilla, bueno, este es uno de varios videos donde voy a hablar de estos códigos numéricos y explicar un poco el significado.